Bueno, lo primero de todo es presentarme. Muchos de vosotros igual ya me tenéis localizado o me conocéis de algún otro webinar o del día a día, que al final también es bastante habitual que nos podamos encontrar. Estoy desarrollando la posición de BDM Executive en TD Cinex y hoy lo que vamos a tratar de explicar en una sesión que espero que sea sencilla y que a todo el mundo le sirva un poco como guía en el caso de que tenga que encontrarse y tenga que abrir alguna oportunidad o alguna petición de fondos, pues que sirva un poquito del ABC típico de por dónde ir e intentar que no se nos atasque nada que sea fácilmente salvable. Lo que voy a hacer es compartir directamente lo que es el portal de Amazon. Darme un segundo, que os la comparto por aquí. Confirmarme que todos estáis viendo mi pantalla. Esta pantalla es el portal principal que nos encontramos una vez entramos en el APN. La APN es el portal de partners de AWS y lo que vamos a realizar hoy es un simulacro de abrir una oportunidad para ver qué datos nos pide y cómo nos los pide. Y posteriormente también iremos a intentar hacer un simulacro de apertura de fondos y os contaré algunos tips sobre ello. Este portal, si alguien lo conocía de hace algún tiempo, ha cambiado. Ha cambiado bastante en las últimas semanas, de hecho. Incluso en los últimos días ha tenido algunos cambios. Principalmente esto de la parte de look and feel. Esto se veía muy diferente. Han aparecido ciertos filtros que antes nos costaba bastante filtrar o el buscador a veces no era fácil. No era todo lo sensible que nos gustaría. Ahora nos permite hacer ciertos filtros que para mí son muy útiles. Desde en qué etapa se encuentra nuestra oportunidad. Cuál es el estatus. Si nos la han rechazado, si no, si está aprobada, etc. Pero también poder filtrar por fechas es una gran novedad. Porque si sabemos que abrimos una oportunidad en el último trimestre del 2022, pues aquí podemos acotar esa búsqueda y no perdernos en la infinidad de oportunidades que podemos tener en este portal. Sin dilatarme mucho más en esto, que me parecía interesante poder compartirlo con vosotros, voy a crear una oportunidad. Le he dado a poder crear. Voy a inventarme totalmente estos datos. El account name sería la sociedad. Vamos a poner a TD Cinex. No vaya a ser que pongamos algo que alguien se pueda sentir menos preciado. Y como está TD Cinex por en medio, pues vamos a poner TD Cinex. La web, como me la sé también, es TD Cinex.com. Aquí es importante porque de primeras Amazon lo que hace es filtrar o cotejar mediante este dominio. Si el cliente ya está registrado, si está actuando, si no está actuando dentro de lo que es la parte de WS. La industria a la cual pertenece, pues vamos a ponerle, por ejemplo, creo que había por aquí alguna de, mira, Professional Service, por ejemplo, el country, que en este caso será Spain. Y a partir de aquí nos pide solo el código postal, que voy a poner un código de Barcelona, que es el 08038, que es la dirección de TD Cinex en Barcelona. Y ya los otros dos datos que nos pide es totalmente opcional. Tanto la ciudad como la dirección es opcional. La dirección se me ha autocompletado, pero sería opcional y las podría dejar en blanco. Si avanzamos, aquí ya nos empieza a pedir información un poco más dentro de lo que es la propia oportunidad. En este título es importante que incluyamos un pequeño hashtag que nosotros tenemos y que nos permite tanto a WS como a TD Cinex identificar oportunidades donde nosotros estamos colaborando, que sería TD Cinex Iberia. Os lo pego en el chat ahora mismo por si alguien lo quiere copiar y quiere quedárselo en un repositorio, pues que pueda quedárselo, ¿vale? Entonces, no voy a poner nada más en el título, pero aquí lo suyo sería poner, pues, desde migración o desde oportunidad con IA o cualquier tipo de descriptivo que nos sirviera como título, ¿vale? Importante indicar este tipo de hashtags. Vale, entramos en la parte descriptiva. La parte descriptiva es importante porque al final aquella persona que reciba nuestra oportunidad en AWS tiene que evaluar si es una oportunidad correctamente abierta y que responde a ciertos parámetros dentro de los estándares de AWS o no, ¿de acuerdo? Mi recomendación aquí siempre es intentar responder unas preguntas sencillas, pero que para nosotros igual son muy obvias porque conocemos la oportunidad o el proyecto, pero para quien recibe la oportunidad de primeras no lo son, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre en inglés, por favor, con un mínimo de 50 caracteres y respondiendo, si puede ser, a todas estas preguntas como pueden ser ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Vale? ¿Por qué sería el motivo de la oportunidad? O sea, ¿qué es lo que vamos a intentar resolver o qué proyecto tenemos encima de la mesa? El que sería más como qué buscamos, ¿no? ¿Con qué cargas buscamos resolverlo? Vamos a utilizar EC2, vamos a utilizar S3, vamos a utilizar lo que sea, cualquier tecnología de AWS, ¿vale? Si lo tenemos claro, si no lo tenemos claro y queremos también optar a una posible ayuda, pues podemos hacerlo. Ya sabéis que en TeleSynx tenemos esa oportunidad también mediante los diferentes contactos de hacer un primer análisis de lo que podría incluirse dentro de la oportunidad y no es necesario que esto esté abierto y luego el cómo queremos desarrollarlo sería, pues, bueno, finalmente qué es lo que obtenemos, ¿no? O cómo lo queremos plasmar en casa del cliente, ¿de acuerdo? Yo, simplemente por no ponerme ahora a escribir y a evaluar todo esto, voy a utilizar un carácter para que me deje avanzar, ¿de acuerdo? Y así poder avanzar en la oportunidad. Aquí me pide un primer estado, ¿de acuerdo? De en qué punto está o qué es lo que voy a necesitar. Por ejemplo, si voy a necesitar una validación de un arquitecto de Amazon, pues ya puedo indicarlo aquí. O si necesito una ayuda por tema precios o una consulta más técnica, cualquier cosa así, nos dejan una serie de opciones y si no, pues siempre tenemos el comodín del otro, ¿de acuerdo? En este caso lo voy a abrir como otro y me pide que detalle lo que necesito, ¿vale? Pues, no sé, alguna de las que no esté por aquí podría ser... Se me ocurre, está bastante cubierto, la verdad, pero un contacto dentro de Amazon que me pueda abrir la puerta a un gran cliente, ¿de acuerdo? Pues lo escribiría aquí para intentar que esa petición se genere dentro de la oportunidad y puedan ponerme en contacto, ¿de acuerdo? El caso de uso, y aquí ya nos vamos un poco más a lo que son tecnologías, nos piden identificar dentro de todo qué es, ¿vale? Pues aquí ya tenemos Machine Learning, tenemos, por ejemplo, Business Applications, tenemos una parte de migración, tenemos seguridad, tenemos Storage, yo lo voy a dejar como Storage, al final es bastante habitual y nos permitiría dentro de las diferentes partes de Storage ver qué, ¿no? Pues un backup, que es muy simple y muy habitual, ¿vale? Este dato de aquí lo tenemos que obtener mediante esta calculadora. No sé si alguien conocía lo que es una calculadora WS, o si a alguien no le sonaba, pero voy a generar ahora una súper sencillita. Voy a coger S3, que sería el servicio de Storage. Dentro de S3 habría diferentes familias, ¿de acuerdo? que las tengo todas aquí. Y voy a poner, por ejemplo, pues el Intelligent Year. La voy a abrir en la región de París. La región de España, que esta es la nueva de Zaragoza. Seguramente habréis escuchado hablar mucho de ella. Y no me voy a complicar muchísimo. Voy a poner que voy a almacenar una gran cantidad de gigas, ¿de acuerdo? Y no le voy a poner nada más. Creo que nada más me va a pedir. Si me pide algo más, ¿qué me pide? Vale, pues también. Voy a poner ciertos ints. Vale. Entonces, una vez yo ya he generado lo que sería el uso, ¿no? Me pide una serie de usos. Aquí me genera una calculadora donde tengo el S3 y me permitiría incluso reconfigurarla o modificarla. Este Monthly Cost es el mismo importe que vamos a tener que poner aquí, ¿de acuerdo? Muy importante fijarse si lo que nos están pidiendo es Monthly o es Anual. Porque tenemos el Anual que sería este, que es al final el Monthly por 12, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, voy a poner 2.274 que es lo que me da la calculadora y lo que puedo indicar, ¿de acuerdo? Me piden una fecha estimada de cuándo voy a acabar esta oportunidad. Os invitaría a no ser demasiado escasos en fechas, o sea, irnos un poco largos por si hay alguna complicación, por si tenemos que pedir cualquier tipo de fondos, cualquier tipo de ayuda, que no se nos vaya a poner la fecha encima, ¿vale? Por ejemplo, 31 de julio y si vamos a hacer algún tipo de servicio de Resel, Professional Service o simplemente es un paso de SaaS a PAS, ¿vale? Por ejemplo, vamos a tener servicios y vamos a hacer Resel. Esta oportunidad necesita una actividad de marketing. Una actividad de marketing puede ser cualquier tipo de fondo, cualquier tipo de soporte. Le voy a decir que sí. Y aquí ya me sale una serie de ítems sobre marketing que son opcionales, ¿de acuerdo? Además, me pide si voy a pedir fondos, le digo que también y me voy al Next. Vale. Es importante tener identificada la cuenta sobre la que estamos abriendo esa oportunidad porque es luego lo que Amazon va a mirar de que realmente corran esos consumos sobre esa cuenta y que esta oportunidad la podamos lanzar, ¿vale? Ahora mismo lo que voy a hacer es inventarme el número de cuenta, obviamente. Recordar que son 12 dígitos. ¿Necesitaré soporte? Es opcional. No lo voy a contestar porque es opcional. Y aquí ya me pide nombres de contactos que como vemos son totalmente opcionales, ¿vale? Tanto del customer como del partner. Esto sería para poderse poner en contacto también con nosotros y poder poner foco en esta oportunidad. Vale. Aquí te hace una pequeña revisión de todo lo que has introducido. Pues desde la primera pestaña, por así decirlo, va por diferentes ítems. Y hace un seguido de lo que le hemos ido introduciendo. Le daría al Siphon Summit. Vale. Me dice que el website no es correcto porque seguramente el website de TDCinex perdón como tal incluye el S delante y debería de poner el HTTPS. Lo voy a editar. Esta es una validación que han incorporado porque antes no realizaban. Antes en cualquier tipo de test te permitía ponerlo vamos a ver si ahora vale. Ahora ya me ha permitido con el con el website correcto y muy importante te indican y te preguntan una cosa que para para TDCinex a la hora de colaborar con vosotros es fundamental que podamos compartir esa oportunidad. Vale. Esto no es una nueva función. Existía. Muy pocos la utilizabais pero para nosotros es fundamental para los diferentes PDMs poder tener una visión de qué es lo que estáis haciendo y poder tener el soporte adecuado e incluso ayudaros en según qué momentos. De acuerdo. Le voy a decir que sí para que veáis cómo funciona esto y aquí te permite o compartir con un nuevo reseller o con un distributor. Vale. Un nuevo reseller sería cualquier colaboración que pudierais hacer con otro tipo de partner de AWS y en la parte de distributor nos vais a encontrar a nosotros buscando TDCinex en principio. Vale. Esto ha estado sin funcionar durante unos días y veo que ahora vuelve a no funcionar porque no muestra el no me muestra me debería de mostrar aquí os cuento cómo es os lo enseño con un reseller debería de aparecer algo parecido a esto en la parte de distributor pero no aparece. Vale. Al poner simplemente una letra ya hace una primera búsqueda de lo que es más habitual y te dejaría compartirlo con esto. En la parte de distributor veo que no está haciendo ese filtrado ya pasaba la semana hace un par de semanas lo solventaron y ahora veo que vuelve a pasar. Bueno, no pasa nada. como me deja realizarlo posterior le daría aquí y posteriormente podría compartirla. Vale. Entonces yo he abierto una oportunidad que se llama TDCinex con el hashtag vale y no la estoy viendo ahora mismo porque posiblemente aún no la no la han generado pero puedo coger por ejemplo este que es un test que yo hice hace unos días y vemos un poco qué es el qué es lo que vemos cuando entramos dentro. Vale. Si veis el status de esta es reject obviamente porque era un test y no no la no la no la avanzamos. Vale. Esto nos dejaría ver diferentes datos de lo que hemos ido introduciendo nosotros y muy importante otro botón importante que han puesto ahora es esta opción de añadir nuevos comentarios o siguientes fases. ¿De acuerdo? Esto puede servirnos para poder anotar de cara a Amazon el cliente ha avanzado en este proyecto o no avanzado o necesitamos modificar cualquier dato que no sea editable y así también que quede constancia. Vale. Voy a ir a la parte de de funding que es donde vamos a ver la otra parte de la formación hasta aquí hasta aquí habremos visto lo que es la creación de una oportunidad y ahora lo que vamos a ver es cómo podríamos llegar a solicitar fondos para esas oportunidades. Recordar que existen diferentes tipos de fondos. ¿Vale? Y remarco esto porque cuando entramos aquí existen diferentes opciones dentro del apartado de funding. ¿De acuerdo? Ya sea desde certificaciones y training sandbox que serían pues pruebas sin mayor desarrollo o sea simplemente quiero probar si funciona algo o tengo un proyecto y no lo voy a desarrollar porque lo que estoy intentando es desarrollar yo una solución para posteriormente venderla. Bueno pues para eso sirven los sandbox también. Yo me voy a centrar en estos dos y sobre todo en este de aquí que suele ser el más habitual. todo el tema de migraciones existe en webinars existe información sobre ello una migración la entendemos a partir de 25.000 dólares hacia arriba de recurrente mensual ¿de acuerdo? O sea existe un map light que es a partir de 25.000 dólares mensuales de consumos y sí que es verdad que para hacer una solicitud de map os recomiendo poneros en contacto con vuestro BDM para alinear muy bien cómo hacerlo y que no pueda faltaros nada ¿vale? El POC o el proof of concept perdón suele ser el más habitual cuando tenemos una oportunidad de AWS con un importe inferior a 25.000 dólares mensuales de consumo que son la gran mayoría o 250.000 de anual run rate que al final más o menos es lo que os estaba contando y es el que es sobre el que yo voy a realizar ahora mismo un pequeño test me daría aquí no sé por qué no me cargo ahora cosas del directo vale entonces tal como le doy a aplicar ya se me se me genera esa solicitud ¿no? y me empieza a pedir datos enseguida ya he seleccionado qué tipo de programa por lo tanto aquí no me deja no me deja optar por otro en el map sí que tenéis diferentes tipos de programa tipo de fondos cuando trabajáis con TDCinex os recomiendo y de hecho es la la manera preestablecida es hacerlo con cash ¿vale? además solicitar fondos cash es algo más sencillo o sea perdón crédito lo he dicho mal es pedir fondos crédito en lugar de fondos cash porque si pedís cash se genera una factura esa factura debe de bueno tiene que pasar una serie de prerequisitos ¿de acuerdo? si generas unos créditos esos créditos directamente los insertan sobre la cuenta que que vamos a indicar y sobre la que corre ese proyecto y va consumiendo por lo tanto no se os llega a facturar ¿de acuerdo? aquí fijaros que os pide el anual ¿vale? siguiendo pues con la calculadora que había realizado anteriormente voy a poner esta cifra de aquí y no esta como he indicado antes que es el coste de 12 meses ¿vale? lo que yo estimo que va a consumir esta oportunidad cuando esté a pleno rendimiento no quiere decir que el primer día vaya a consumir esto pero sí que espero que cuando esto esté al 100% consuma pues 27.292 dólares fijaros que siempre son dólares lo que nos da la calculadora ¿vale? vale aquí vamos a empezar a hacer la fan request como tal y nos va a solicitar ciertos datos de la oportunidad es importante que antes de entrar en este en este punto de realizar la request hayáis pasado por tres previos ¿sí? uno alinear con vuestro AM de Amazon o con la persona de Amazon que esté liderando esta oportunidad dentro de Amazon el importe que les aparece en Salesforce ¿vale? porque yo ahora les he puesto pues 2274 si os recordáis en la en la oportunidad voy a voy a ver un segundo si puedo acceder a la misma oportunidad veo que no me han enviado el típico mail de has generado una oportunidad entonces supongo que algo algo está pasando quería enseñaroslo ¿vale? pero bueno voy a utilizar la que había previa si puedo todo y que no nos coincidan las cifras pero pero sí que podamos soportarlo sobre esto ¿vale? version details ¿vale? aquí se le ha dado a este a este proyecto un estimado de mil ¿vale? ¿qué pasa? si yo en mi oportunidad le he puesto 2200 y el AM de Amazon tiene puesto 1000 cuando llegue a esta parte de funding y haga las requests me la van a rechazar de entrada ¿por qué? porque no les va a coincidir lo que yo indico en el portal de APN con lo que tienen ellos en su CRM interno ¿vale? a pesar de que yo venga aquí ahora no puedo modificarla porque está está rechazada a pesar de que yo venga aquí y lo modifique en lugar de mil ponga 2200 ellos tienen que entrar y modificarlo y esto es importante ¿vale? otro tema importante es en qué estatus se encuentra esta oportunidad por aquí por aquí el estatus está en rechazada pero para poder realizar un funding mínimo tiene que estar en technical validation ¿vale? mínimo tanto nuestra oportunidad en APN como la oportunidad del account manager en su CRM deben estar en technical validation vale otra cosita importante para que no nos lo rechacen de entrada ¿sí? si estamos pidiendo una prueba de concepto no me pongáis en la descripción una migración vamos a utilizar palabras como test prueba no sé algo similar a eso lo más habitual es test que al final lo que voy a hacer es testear que lo que quiero desarrollar se desarrolla correctamente ¿vale? y así no no generamos ningún tipo de de posible rechazo por descripción y por último alinear los importes de la calculadora o sea lo que me está dando la calculadora con lo que me está dando la oportunidad de en APN y lo que me está dando la solicitud de fan request ¿vale? una vez tenemos todo esto como previo vamos a empezar a a entrar en 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 fan request y lo que vamos a utilizar es este tipo de indicador para identificar la solicitud de una manera muy muy sencilla si veis estoy poniendo el tipo de programa que es POC le estoy volviendo a indicar el hashtag que os he compartido al principio aquí iría vuestro nombre el nombre del partner que va a desarrollar esta oportunidad y por último el cliente final de esta manera estamos facilitando mucho la identificación tanto de AWS como de como de TDCinex ¿por qué? porque estamos diciendo que es una POC de primeras o sea ya sabemos que es una solicitud POC no es MAP no es nada diferente que TDCinex está involucrado aquí os identificáis a vosotros y por último el cliente lo dicho antes a la hora de poner el descriptivo en la oportunidad se aplica totalmente aquí ¿vale? deberemos de resolver pues esas pequeñas cuestiones que os indicaba antes el cómo el qué el por qué con qué tecnología cualquier opción que le podamos aportar aquí pensar que esto lo va a revisar un técnico ¿de acuerdo? entonces si yo ahora pongo que voy a pasar S3 por IA me va a decir ¿qué estás? ¿cómo lo vas a hacer? ¿no? me va a pedir mucha más información o si le digo que voy a utilizar Glacier con con S2 me va a decir uy algo algo no me encaja ¿no? algo puedes llegar a hacerlo pero explícame mucho más qué es lo que vas a hacer ¿vale? entonces yo os pediría que aquí pusierais el caso lo expusierais de la manera más sencilla y más diáfana posible respondiendo a esas a esas cuestiones que os he indicado antes y así intentaremos pues no volver a pasar por un por un por un por un por un proceso de funding ¿vale? lo mismo que he hecho antes voy a utilizar el mismo para siempre son 50 así que creo que ya habrá suficiente y voy a avanzar ¿vale? aquí me va a pedir qué oportunidad voy a relacionar por lo tanto esta oportunidad que la tenéis aquí el número de oportunidad es importante que esté abierta antes de hacer el funding porque si no no lo vais a poder realizar ¿vale? dudo que me deje coger esta oportunidad porque está rechazada si no me lo permita pues cogeré cualquier otro ¿vale? esta no me lo permite me permitiría hacer cualquier tipo de de búsqueda ¿vale? voy a coger una vale no puedo porque también esta ya bueno da igual voy a empezar por esta misma ¿vale? simplemente le doy a seleccionar carga todos los datos de esa oportunidad que ya hemos completado anteriormente le doy a siguiente y aquí me vuelve a pedir el número de cuenta ¿vale? la cuenta sobre la que va a correr ese proyecto y sobre la que van a insertar esos créditos yo voy a volver a utilizar la misma cuenta de antes son 12 dígitos totalmente inventada fechas esta fecha es lo que nosotros planteamos como inicio del delivery ¿vale? pensar que para que nos aprueben una funding tiene que ser previo a esa a ese desarrollo y a esa primera puesta en marcha ¿vale? por lo tanto os recomiendo siempre unos 20 días que serían aproximadamente 3 semanas para que a todo el mundo le dé tiempo a aceptar esto revisarlo rechazarlo si es posible si es necesario y que lo volváis a subir con con las retificaciones que hagan falta ¿vale? me voy a ir pues al 12 de junio por ejemplo y la fecha final debería estar alineada con la fecha que hemos puesto inicialmente la oportunidad yo le he puesto el 31 de julio le voy a poner el 31 de julio ¿de acuerdo? el país salvo que tengáis cualquier oportunidad de tener extranjero va a ser en España si tenemos algún tipo de competencia es el momento de indicarlo ¿vale? le voy a decir que no tenemos competencia le doy al next vale aquí me pide el total del coste de esta oportunidad ¿vale? en moneda local o en moneda de corriente yo os recomiendo hacerlo en dólares por lo tanto voy a volver a indicar los 27.292 y en currency le voy a poner dólares ¿vale? para que no haya dudas y por último me va a solicitar subir una calculadora ¿vale? me va a pedir un AWS pricing calculator y si superamos los 10.000 dólares de forma mensual un project plan ¿de acuerdo? project plan es un tipo de documento que existe ya preestablecido donde se nos requiere mucha más información se tiene que incluir un diagrama técnico de que de cómo está montada la la estructura o cómo es lo que pretendemos montar yo simplemente os diría que si tenéis esto lo mismo que en el map pedirnos ayuda ¿vale? os pasamos el documento y miramos de cumplimentarlo ¿de acuerdo? voy a intentar hacer una impresión de la misma calculadora que hemos hecho ahora la puedo imprimir en CSV o en PDF o en JSON incluso la voy a imprimir en PDF y le voy a decir que me lo guarde en el escritorio vale me volvería aquí y le seleccionaría la opción del tipo de documento que está aquí AWS pricing choose file vale es esto me espero a que lo suba vale perfecto ya lo tenemos subido y le daría al submit vale esto esto es como se genera la 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 request de fondos ¿de acuerdo? fijaros que está en create en esta parte de create es donde a nosotros nos toca actuar y cualquier otra de las fases en principio está en el tejado de AWS aquí tenemos una línea del tiempo me acaba de llegar de hecho el el correo conforme he solicitado esa fan request ¿de acuerdo? con todos los datos que yo he incluido aquí y si le doy a cargar a recargar por así decirlo ya debería de pasar a review como mínimo vale veis que ya está en review ya está en active por lo tanto ya tendría abierta esta prueba de concepto yo lo que voy a realizar bueno primero os voy a enseñar lo que sería la parte de abajo que sería el historial ¿de acuerdo? donde me diría en qué fecha yo la he iniciado y en qué fecha ha cambiado de estado ¿de acuerdo? y para no generar trabajo sin ningún tipo de de sentido lo que voy a hacer es terminarla ¿vale? cerrarla anticipadamente si yo me doy cuenta ahora mismo de que me he equivocado en cualquier punto podría hacer un recall que esto me dejaría volver a a modificar ciertos datos ¿de acuerdo? en este caso la voy a terminar voy a poner un comentario simple y ya no existiría esa esa fan request ¿de acuerdo? voy a parar de compartir si queréis y y lo que vamos a pasar es al chat porque vamos en tiempo nos quedarían nos quedarían esos 15 minutos de ruegos y preguntas creo que hay alguna puede ser me decía Carlos buenos días Gerard me gustaría aclarar un revenue y donde tenemos que linkar la calculadora si tenemos precios especiales debemos trabajar la oportunidad con el precio de calculadora público o el privado a ver siempre os recomiendo trabajar con el precio real ¿vale? eso quiere decir si vosotros tenéis un precio diferente por el motivo que sea tenéis algún tipo de acuerdo con Amazon para ese para ese servicio o lo que sea os recomiendo hacer una regla de tres entre comillas si tantos megas de ese tres me cuestan tanto a mi precio por así decirlo me costaría esto ¿vale? y adaptar la calculadora para que no haya sobredimensionamientos ¿vale? contar que siempre nos piden o sea el 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 importe es un 10% de la POC por lo tanto si tú pides un 10% sobre 100.000 no es lo mismo que si lo pides sobre 1.000 ¿vale? y no puedes variar ese porcentaje por lo tanto yo siempre trabajaría con precios reales por así decirlo vale veo que Carlos ya le ha quedado claro no sé si alguien más tiene tiene alguna duda adicional yo por mi parte creo que ha quedado más que cubierto lo que lo que queríamos lo que queríamos ver y si nadie si nadie tiene nada más Laura yo lo que te diría es cerramos aquí la sesión sería un poquito antes de lo que teníamos previsto pero al final porque siempre dejamos esos minutos para para las cuestiones vale si te parece cerramos aquí y nada agradecer a los asistentes que hayan estado hoy con nosotros en este webinar de AWS y nada os esperamos en próximas sesiones muchas gracias gracias gracias